Bueno, antes tenía las ganas de aprender, no tenía ninguna técnica, no sabía en realidad cómo se hacían las cosas. Gracias a Lina de la capacitación que me han dado, me siento una persona capaz de poder realizar cualquier tipo de dulces, panes y lo que me han enseñado aquí. Bueno, en la actualidad tengo 17 certificados, más de mil horas en cocina y en repostería. Uno siempre piensa trabajar para otra persona, pero ya a medida que fui tomando los cursos y fui tomando la experiencia, yo creé mi propio servicio de catering y tengo varias empresas que son mis clientes. Yo soy INADE, yo soy INADE, yo soy INADE, yo soy INADE.